Bueno, puntualmente con respecto a la reunión de gabinete del día de ayer, que la doctora Villaruel no estuvo presente, no estuvo presente como otros ministros muchas veces no están presentes por cuestiones de agenda y particularmente en el caso de la vicepresidente de la Nación, está en un proceso complejo en materia legislativa para sacar adelante las diferentes leyes. Entonces, repito, no solo pasa con la doctora Villaruel, hay otros ministros u otros integrantes del gabinete que a veces no participan por cuestiones meramente de agenda y exclusivamente de trabajo. Así que, y las veces que la he, yo siempre lo aclaro acá, yo soy el mejor testigo de las reuniones de gabinete y no hay absolutamente ninguna interna ni nada para destacar ni para que salga del trabajo normal y habitual de un equipo que está unido, en lo que ya lo aclaré en otra oportunidad, en el que no hay internas y en el que pasó con el doctor Francos cuando había determinados rumores, ahora con Villaruel y probablemente mañana pase conmigo o con cualquier otro miembro del gabinete. La verdad es que es todo absolutamente falso y que corre por cuenta de quien hace correr la noticia.